Jesús eres mi esperanza Jesús eres mi esperanza Dios, fiel cuidador, mi hacedor Conoces mi interior, mi futuro y mi presente No se te escapa, no, no hay forma en que me pierda de tu vista Tu protección me envuelve completo, tu sombra me cubre Tus pensamientos son más altos, más profundos Tus planes son de bien para darme un futuro Y esperanza Eres mi luz, eres mi esperanza El plan de vida, la luz del mundo Eres mi luz, eres mi esperanza A quien nos sigo a ti Eres mi luz, eres mi esperanza Estoy seguro bajo tus alas Eres mi luz, eres mi esperanza Abrirás el camino otra vez Y ahora me cubrirá como tú lo harás En medio de todo eres paz Y de mi corazón sale una canción Que esta adoración es real Tu majestad Y todas las generaciones lo sabrán En tormenta, en la espera, en lo que sea que no vea Eres luz, esperanza Y contigo nada falta Tu cuidas de las aves, tu cuidas de mis padres Tu cuidas de mi vida y me bendices como a aves Eres mi luz, eres mi esperanza Eres mi luz, eres mi esperanza El plan de vida, la luz del mundo Eres mi luz, eres mi esperanza A quien nos sigo a ti Eres mi luz, eres mi esperanza Estoy seguro bajo tus alas Eres mi luz, eres mi esperanza Abrirás el camino otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Abrirás el camino otra vez Tú prometiste que estarás conmigo Todos los días hasta el fin del mundo Tú prometiste que estarás conmigo Todos los días hasta el fin del mundo Eres mi luz, eres mi esperanza El plan de vida, la luz del mundo Eres mi luz, eres mi esperanza A quien nos sigo a ti Por siempre eres Rey Y en ti meditaré De mañana cantaré Y de ti yo hablaré Por siempre eres Rey Y en ti meditaré De mañana cantaré Y de ti yo hablaré Otra vez Jesús eres mi esperanza Jesús eres mi esperanza Jesús eres mi esperanza Jesús eres mi esperanza Jesús eres mi esperanza